Y vuelve otra vez Como de la llena y de canciada conmigo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa Luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y así Tienes miedo No es un buen momento para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Y esto es un éxito más De Papá Perro Frecuencia Boricua Subele Papá Perro Y de nuevo Y de nuevo Subele Papá Perro Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo Y todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y es el que tiene miedo No es un buen momento No es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Yo soy para ti 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 Yo soy para ti